Dejé de respirar por un momento y te vi pasarme al frente Con esa luz que destilas por doquier Borré las cicatrices que quedaban y arrullaban el pasado Y ya compré los boletos pa' este tren Porque yo no sé lo que me has hecho Porque yo no sé lo que le has hecho al corazón Que tienes en la boca que me quiero llevar Que tienes en las manos que me hacen suspirar tus caricias Regálame una sonrisa y soy feliz Que tienes en la piel que perfuma la ciudad Que tienes en los ojos que quiero hipnotizar pa' que sigan Enamorando los sueños que hay en mí Y pienso acobijarme entre tus brazos Y mudarme a tu regazo Que traigo en una mochila al corazón Parece que la noche ha dibujado Una luna que ha brillado Iluminando el futuro de los dos Porque yo no sé lo que le has hecho al corazón Porque yo no sé lo que le has hecho al corazón Que tienes en la boca que tienes en la boca que me quiero llevar Que tienes en las manos que me hacen suspirar tus caricias Regálame una sonrisa y soy feliz Que tienes en la piel que perfuma la ciudad Que tienes en los ojos que quiero hipnotizar pa' que sigan Enamorando los sueños que hay en mí Que tienes en la boca que me quiero llevar Que tienes en las manos que me hacen suspirar tus caricias Regálame una sonrisa y soy feliz Que tienes en la piel que perfuma la ciudad Que tienes en los ojos que quiero hipnotizar pa' que sigan Enamorando los sueños que hay en mí Regálame una sonrisa y soy feliz Gracias.